Hola, gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Hoy estaré haciendo esta diadema para Catrina. La pidió mi hija en el último momento en colores blanco y negro. Yo solamente tenía blanco y ese azul que están viendo en pantalla, pero recordé que por ahí tenía unas bolsas negras de plástico y con esas voy a estar haciendo la flor, bueno las flores, en este caso voy a hacer dos. Para esto le voy a recortar la agarradera a las bolsas y también voy a acomodar para recortarle el filo que se le hace al final para tener ya nada más lo que vamos a necesitar para recortar. Voy a necesitar dos bolsas negras porque pues están muy chiquitas las que tengo y necesito sacar de cada una cuatro rectángulos de 10 x 22 cm. Así que pues si se van a ocupar dos bolsas. Ya que tengo listos los rectángulos, mira los separo y tengo cuatro para cada flor. Ahora lo que sigue es doblarlos en forma de acordeón. Esa técnica ya la puedes ver en otros vídeos donde ya hice algunas florecitas y pues empiezo. Mira, no va a quedar perfecto el doblez porque es plástico, es delgadito y tiene mucho movimiento, pero en la medida de lo posible voy a tratar de que quede más o menos parejo. Ahora para sujetar la flor no tengo estamba de negro, tengo este limpia pipas y con este la voy a sujetar. Aquí te vas a dar cuenta que las orillas no me quedaron parejas. Voy a hacerle un recorte con las tijeras y al final ya que tenga lista la flor le voy a dar otro recorte para que las orillas se vean más bonitas y parejitas. Esto es solamente si no te quedaron parejas como a mí. Y mira, ya lo que sigue es lo más fácil. Es levantar lo que viene siendo los pétalos de la flor para formarla. Y como te dije, si al final no te quedan parejitos con las tijeras le puedes hacer un recorte para que se vea más bonita. No tenía pensado grabar este vídeo del paso a paso, pero pensé que tal vez alguien le podría ayudar. Así como a mí me sacó pues del apuro en este momento, ¿verdad? Y bueno, si te está gustando este vídeo y eres nuevo o nueva por aquí, por favor suscríbete, regálame un like y déjame tu comentario. Me dará muchísimo gusto leerte. Para las flores blancas voy a utilizar papel crepe. Ya lo tengo marcado, como viste, lo marqué con la taza, lo presioné para no dibujarlo. Y voy a recortar en círculo. Este paso a paso ya lo tienen en un vídeo que se llama ¿Cómo hacer flores de cempasúchil? Y mira, la técnica es muy fácil. Se trata de hacer cuatro cortes, así como los que viste en pantalla. Vamos a formar unos triángulos y después hacer otros cortes dentro del triángulo que ya se formó. Después agarramos de un lado a recortar las orillas y cuando lleguemos al inicio de ese recorte giramos la flor y volvemos a recortar las orillas como redondeando para hacer pétalo. Cuando ya tenemos todos los pétalos hechos, a cada pétalo yo le hago dos o tres recortes dependiendo del tamaño que me quedaron. Y después cada pétalo se va llevando hacia el centro de la flor. El primero se presiona, el segundo y todos los demás igual se presionan en el centro para que la flor se vaya formando y los pétalos se queden levantados. Justo así como lo estás viendo. Y como no teníamos diadema blanca lo que hice es cortar una tira de dos centímetros de papel crepe para forrar nuestra diadema. Lo que sí tenía son estos cinchos de plástico que no sé de qué otra manera se llaman. Yo los compré ya hace mucho tiempo en el Waldos y se ponen de esta manera. Te voy a dejar la toma de cerca. Empiezo colocando uno en el centro de la diadema y después voy a colocar cinco de cada lado. Pero también si quieres se le pueden colocar menos. También si tienes más tiempo puedes utilizar pintura en aerosol color dorado, negro, blanco, del color que tú quieras. También se mira muy bonito pintándolas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cuidando que todos me queden más o menos a la misma distancia. También después de acomodarlos sobrepongo las flores para ver más o menos pues cómo se va viendo todo esto. Aquí se me ocurre que le voy a hacer unos recortes a los cinchos para que no queden todos del mismo tamaño. Si tú quieres así la puedes dejar. Pero yo le voy a recortar dos centímetros a los de la orilla. Voy a dejar el siguiente largo y luego voy a recortar el que sigue así hasta que el del centro me quede largo y los dos de las orillas pues un poco más cortos. Ahorita lo vas a ir viendo. Como que quiero que esta coronita tenga brillos y le voy a recortar un poco más o menos de la voy a agregar un poquito de cristales en color rojo y estos en tornasol. Los voy a estar pegando con silicón caliente pero igual lo puedes colocar con silicón frío. Yo no tengo por eso estoy usando silicón caliente. No sé si alcanzar a ver los destellos de los cristales en cámara pero pues ya quedó listo. Ahora vuelvo a posicionar las flores en el lugar que me gustó. Van a quedar las negras en el centro y las dos blancas en la orilla. Con mucho silicón las acomodo así como están y si tú quieres que por la parte de atrás se vea mucho más bonito porque pues aquí no grabé esa toma pero en la parte de atrás pues no tiene nada. Si se alcanza a ver pues no un resultado tan limpio pero para que se vea más bonito le puedes poner otras florecitas más pequeñas atrás. Las pegas igual con el silicón y se va a ver muchísimo más bonito. Yo ya no tengo material y pues como ya es tarde las papelerías están cerradas yo por eso así la voy a dejar. Pero ahí te paso ese dato por si quieres que tu trabajo luzca mucho más bonito y limpio. Te dejo con el resultado final. Espero que te guste. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bye.